¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy ¡Estamos de regreso! Lutas contra zombies Garden Warfare Y el día de hoy llevo un rato grabando Un par de videos antes y no sé Estoy bastante, no sé Emocionado, tranquilo Con un buen ánimo para comentar, ¿sabes? No sé, he estado pensando en un par de cosas Y lo cual me ha traído un poco No sé, volado de la mente Así que chicos, ¡Estamos de regreso! Lutas contra zombies, como ya les mencionaba Vamos a posponernos a Hacer una partida completamente en vivo Jardines y cementerios, así que esto Pretende para un video largo como a ustedes les gusta Ya lo saben, básicamente de qué trata y así Y no sé muy bien en qué me enfocaré el día de hoy Digo, el día de hoy tengo actualmente Respecto a las monedas, 550 mil O algo así, 553 mil Digo, gasté un poco el día de ayer No me acuerdo en qué Ah, sí, en un sobrecito y tal Ya que estaba por arriba de las 600 mil Pero bueno, he estado gastando un poquito estos últimos días Así que no sé muy bien Que haré en esta ocasión Digo, tal vez suba de video De video De nivel algún personaje Creo que tengo un par de ellos Que están a punto de subir de nivel Para poder, obviamente No sé, llevarlos un poco más arriba Creo que si no me equivoco el cactus Creo que está por ahí del nivel 8 A punto de llegar al 9 Y creo que también el soldado está a punto de llegar al 9 Así que quizás tomen alguno de ellos Depende de qué lado me toque E intento subirlo de nivel ¿Vale? Para ver cómo es que va esto Espero la partida esté desde un inicio La pueden disfrutar y todo esto Digo, me gusta, me gusta No pensé que a ustedes les gustaran tanto Los videos tan largos Digo, escucharme por lo menos Durante casi 20 minutos quizás Es extraño Y en especial yo No me concentro mucho a hablar 20 minutos Me canso un poco Digo, no me canso Pero creo que comienzo con una buena intensidad Con un buen Con un buen ánimo Obviamente al iniciar el video Y termino como que ya No sé, como que así Como que ya siento que termino el video Apenas y hablando ¿Saben cómo? Así que espero de verdad La disfruta Espero les guste Y todo eso Comenten aquí en la parte de abajo Si quieren seguir viendo más videos largos No sé, por mí encantado Tal vez los hago un poco más seguido Normalmente los hago Una o dos veces quizás por semana No sé Es el episodio 4 creo Digo 5 No, sí, 5 Y ya con un tiempo Llegamos jugando esto Así que me tocó Al lado de los zombies Por fin me tocó Al lado de los zombies Hace mucho que no me tocaba Este lado Y voy a revivir Tres compañeros Que en una sesión Y de tener 5 rachas derrotados Espero pueda hacerlo Voy a jugar con ese personaje Y sí Está recién iniciadita la partida Perfecto Perfecto Así que Vamos allá Vamos a ver Cómo es que va esto Cómo es que está organizado El tema aquí Y todo Así que vamos a tratar De capturar aquí Subamos por acá arriba Y no llegué Perfecto Eres buenísimo Bien ahí Ok Tenemos que entrar a este lado Ok Quítate, quítate No le estorbes a mi misil Ah, bien Casi les torba mi misil ¿Vieron? Capturemos un poquito Capturemos un poquito Aquí tenemos gente Acá eres mío Uno más Perfecto ¿Y dónde van a respawnear? ¿Dónde respawnearon? ¿Dónde respawnearon? Ah, ok Ya los vi de aquel lado Uy 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 Muere Uy Rachita de 3 Perfecto Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que porque van a llegar nuevamente a atacar Estoy más que seguro Ahí está Mira Eres mío Eres mío Ah, no lo veo Ahí está Por aquí está ¿Dónde está? Uy Aquí tenemos uno Dale Hicieron bucaque entre todos Vámonos de aquí a la siguiente Chicos Espero hacer nuevamente una buena cantidad de bajas Recordarán que en el episodio pasado Que igualmente fue un video largo Y sí Me quedé a una de las 50 bajas De hecho Me quedé a una de las 50 Espero en esta ocasión Acercarme un poco a esta cantidad O Si puedo hacer más Llegar Uy 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 ¿Qué fue eso? Eso me bajó bastante Tengo aquí toda esa planta Ok ¿Quién es Porus? Porus Word o algo así Me mandó mensajita Ahorita lo checo, chicos Ahorita lo checo Gracias a los que me mandan mensajes En verdad De hecho voy a aprovechar este video Gracias a los que me mandan mensajes Cuando me encuentran jugando Está Está bastante padre Tomen No Se pasó de largo el misil Ah No Déjame 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 No me quemes Se brincó Se brincó Oh no, está arriba Uy Tranquilo Voy a tratar de dar un poco de vuelta ¿Dónde está? Vengan acá Vengan acá Ah Muy bien Espera Asistencia Por aquí había alguien Ahí sigue Ahí sigue Un guisante Uy Hay gente de este lado Hay gente aquí dentro Va a salir Va a salir Va a salir Sí, salió Uy Tranquilo Cómetelo Bien Uy No ¿Dónde está el otro? Ya lo vi No Defiéndeme Ya Uy Me quedé a one shot No, no, no Uy, uy, uy Cuidado 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 No me ha visto No me ha visto No me ha visto Lo revivió No Uy, vámonos de aquí Vámonos de aquí Pon una cortina ahí Vámonos Vámonos Estoy nervioso Estoy a one shot Brinca Ay Aquí hay gente No Perfecto Estoy a mega one shot Estoy a nada de morir Nadie me cura Ok Ahí están todos Tírales un misilazo ahí Fum Daño un poquito nada más Acá hay gente Creo que por acá estaba el de curar Estoy a one shot Dios Uy Vámonos de aquí Estoy a one shot Tira eso ahí Uh, uno más Rachita de No me acuerdo cuántos Ya perdí la cuenta Pero llevo racha de algo Y estoy a one shot Estoy a one shot A nada de morir Espero no haya nadie responado por aquí Ahí va el primero Uy Ya muérete Ay, me lo ganan Siempre lo mismo Ven acá Ven acá ¿Dónde vas? Bueno Muy bien Tenemos teleporter Uy Trágalo, 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 trágalo Bien Ahora déjate, mato No, aquí viene esto Uy Vámonos Uy Misil Genial No Hasta arriba Estoy a one shot No, estoy a one shot Ay Dios No, me lo ganaron No, me lo ganaron Estoy a one shot Cúrenme, cúrenme Cúrenme ya No sé quién dispara Siento que alguien dispara Alguien está disparándole al teleporter Eh, voy a tratar de dar la vuelta un poco Ahí están Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Se ve a aquel lado Ahí está, ahí está Mío Uh, racha de nueve Wow Wow, bastante bien Venga, vamos por más Chicos Voy a tratar de racharme Para hacer muchos más puntos Para no perder la racha Ya muere, ti Ya aguanto Ay Siempre se muere Después de que yo le bajo toda la vida Vamos a tratar de triangularlos un poquito por aquí Fum Mirar ese misil ahí Bien Rachita de diez Uh, racha de diez Objetivo capturado Wow, eh Me estoy Hinchando en puntos, chicos Vaya partida Vaya partida Cuidado que no haya nadie más por aquí Que me pueda llegar por atrás Ahí tenemos uno Es mío Ya muere, carajo Yo le bajé, yo le bajé, yo le bajé Es mío, es mío, es mío Bien Racha de once Wow Racha de once Ahí tenemos uno más No lo pierdas, no lo pierdas No, me lo van a ganar La asistencia Bien ahí Bien ahí Carajo Cuántas bajas Ya debí de haber llevado Y pura asistencia No lo levantes Es mío Asistencia de nuevo Carajo Ya, en serio Dejen de ganarme todas mis bajas Ustedes ni están grabando un video Y yo sí Uy, casi muere El tipo está arriba Todavía está arriba Destruye eso, destruye eso, destruye eso No lo pierdas Uy Tenemos gente allá al fondo Wuhu Wuhu Racha de trece Uy Bien ahí, chicos Bien ahí Uy, tenemos una cebolla arriba Perfecto A ver si subo hasta ahí Si llego No llegué Mierda Tira eso Ahí Y uno más para mí Bien Rachita de catorce Uno más ¿O qué onda? Uno más ¿O qué onda? Uno más ¿O qué onda? Dale, dale Quiero más Quiero más No me digas que eso viene para acá Uy Creí que vendría Misil ahí No No le di a nadie Perfecto Uy Ven acá Uy Cuidado, cuidado Porque tenemos mucha gente ahí Mucha, mucha gente Wuhu Racha de quince Racha de diecisiete Uy, racha de diecisiete Wow Wow, wow, wow Uy, tenemos gente de aquí Y de este lado Y de aquel lado No No, no pegué eso Donde debía haber sido No, vete de aquí Ya Uy, racha de dieciocho Vámonos Ya Uy Uy Estoy a one shot Estoy a one shot Escóndete, escóndete, escóndete Racha de dieciocho Uh Llevo dieciocho cero Wow Uh, tranquilo No, 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 no En verdad. Creo que no me siguió. Espero no me haya seguido el tipo de fuego. No. No, creo que no estoy a salvo, chicos. Me salvé de mucho. Me salvé de mucho, en verdad. Creo que ya no hay nadie por aquí. Espero ya no haya nadie. Ok, espero que nos podamos ir acercando un poco más. Espero nadie me llegue por atrás. No me asusten, en verdad. No me asusten. Tenemos gente por aquel lado. Casi puedo robar alguno a Kross. No, no, no puedo robar nada. Ya los vi están arriba. Véanlos. Espero le dé alguno. ¡No le di! ¡Rayos! Solo gasté mi misil. Muy bien, vamos a darle un poco por este lado. No hay nadie por aquí. Que me pueda tomar por sorpresa o algo. ¡No! ¡Dios! ¡Uy! Cuidado, cuidado. Otra cebolla ahí. Cuidado. Uy, cuidado, cuidado. Está uno hasta allá arriba, que no se mueve. ¡Bien! Rache de 19. No, 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 no. Tenemos gente aquí. ¡Ahí viene! ¡Vete ya! ¡No estoy aquí! ¡Uy! Tengo miedo. ¡Ahí viene! ¡Eres mío! Ya lo tengo, ya lo tengo un poco dañado. No creo que me mate. ¡Uh! Rache de 20. Rache de 20. ¡Wow! 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 Vamos por un poco más, chicos. Rache de 21. ¡Uy! La gente arriba. ¡Muere ya! ¡En serio! ¡No muere! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Uy! ¡Uy! Alguien me estaba disparando. El de fuego, creo. Ahí hay uno. O sea, ya está... Ah, no es mi imaginación. Ya estoy deleando un poco, lo siento. ¡Uy! Están carnívoras en el techo. Creo que ya podemos avanzar un poco. Por ahí hay gente. Ya te vi. ¡Ya muere, carajo! ¡Dios santo! ¿Cuánto aguantó? ¡En serio no muere! ¡Vean eso! ¡Wow! Está súper OP. ¡Asómate poquito! ¡Asómate poquito ya! ¡Uh! Rache de 22. Bien. Vamos a acercarnos un poco más. Ya no hay gente de este lado. Hemos limpiado completamente. Por allá hay carnívoras. Y hay de todo. Por ahí está el de fuego. El de fuego me tiene un poco... Un poco asustado. ¡Uh! Rache de 23. ¡Uy! Tiremos ese por ahí. Y tratemos de subir acá. Desde aquí tenemos un RPG. A ver si tengo algo de suerte. Ok, no. Soy malísimo. Ahí está una carnívora. No, déjenmela. Uy, hay gente arriba. ¡Ya muere, carajo! Dios, está arriba. El de fuego, el de fuego, el de fuego. Cuidado. El de fuego. ¡No le doy! ¡Uh! Rache de 24. Chicos, estoy a uno de la chem. Estoy a... Ok, no. Estoy a uno de la chem. Bien. Vamos por una chem. Chem strike en... En plantas contra zombies. Vamos. Si tuviera hardline, ya la tuviera. Estuviera a uno de la chem si no tuviera hardline. Así que... Ya te vi. Estás hasta allá. Ahí está. Ese de fuego, ese de fuego. Ese de fuego va a ser el último. ¡Caie, caie, caie! ¡Ya! ¡No, no, no lo mates! ¡No lo mates! ¡Espérate, es mío! ¡Wow! ¡Sí! ¡Woohoo! Rache de 25, chicos. Chem strike. Ya tengo mi chem strike en plantas contra zombies. Logré sacar una chem strike, chicos. Jamás. Y en Call of Duty no puedo en plantas. ¡Uy! Bien ahí, chicos. Muy bien. Tenemos... ¡Uy! ¡Ah, rayos! ¿Qué fue eso? Eh... Aquí tenemos gente. Por ahí. ¡Es mío! ¡No! Me lo ganaron. ¡No! ¡Es cierto! Todo estaba vivo. ¿Qué carajo? Por aquí mucha gente, creo. Estoy a one shit, literalmente. ¡Uy! Hay gente de aquel lado. Maíz destrozado. ¡Cúrenos! ¡Uy! Vino por este lado. Tratar de llegar por sorpresa. Vamos a ver, gente. ¡Uy! Ahí hay uno. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah! Se fue. Ahí hay gente. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate de mis torbas! ¡RPG ahí! ¡Fum! ¡No murió nadie! ¡Uy! ¡Una carnívora! ¡Necesita ayuda! ¡Necesita ayuda! ¡Necesita ayuda! ¡Uh! ¡26! ¡Aquí gente! ¡Uy! ¡Cuidado! Tenemos dos aquí. Tenemos dos aquí. ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¡Racha de 28! ¡Dios! ¡Estoy a one shot! ¡No! 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 No me veas! ¡No me veas! ¡No! ¡No! ¡No me veas! ¡No! ¡No! ¡Oh! Alguien muérase, misil ahí Ya alguien muérase, no Ya alguien muérase, no, no, no Ya, si, hacha de 30 Ya me siento Realizado en la vida señores Ya me siento realizado en la vida Uy Me siento realizado en la vida Misil ahí, fum Uy, racha de 32 Wow Racha de 32, genial Uy, uy, este tipo Levántate, ah, creí que Creí que no la habían matado ¿Dónde tenemos gente? Aquí, aquí Quítate, quítate, quítate Es mío, no, uy, uy, uy Llegaron atrás, uy, 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 uy Racha de 35 Dios santo No, un hielo, un hielo, un hielo Muere Quítate, quítate, quítate No le estorbes a mi misil Mierda Uy Ese tipo, ese tipo como que siento que me quiere llegar por atrás Uy, 36 Bien Venga, que esto se pone bueno 37 Uy, uy, uy No, 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 no Cuidado Cuidado, uno de hielo No Déjame Creo que plantó algo Sí, plantó algo Uy, tranquilo Bien Uy Ya se armó Vaya bukake que se armó aquí, chicos Uy, no, 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 no 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 Por mi cuenta que no me matas Por mi cuenta que no lo haces, en verdad No, 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 10 segundos Debí de haber aguantado 10 segundos 10 fucking segundos Mierda Uy, chicos, en verdad La mayor racha que había hecho Y completamente en vivo Uy, espero de verdad Hay disfrutado de esta partida No la terminamos ganando Pero me hice una racha increíble Es, afortunadamente, 10 segundos para haber hecho un flawless En plantas contra zombies Aún así, la racha fue completita Digo, ya no hice más No hice más bajas después de esto Así que, de verdad lo habían disfrutado, chicos Partida épica Partida épica 20 mil monedas Wow Partida épica, podría decirlo así 39 bajas 39 a 0 Wow, increíble 3 medallitas Asistencias Creo que el de mayor muerte Y la racha más larga Increíble, en verdad Así que, esperando de verdad Lo habían disfrutado, chicos En verdad Uy, estuvo bastante épica Lo que fue la partida y todo esto Así que, nada, chicos Esperando de verdad lo habían disfrutado Y todo eso No olviden darle like Comentarme Si quieren más videos como este tipo Un poco más largos Comentarios así Un poco más amenos Y tal Un poco más relajados De verdad, no olviden pedirle Un like en la parte de abajo Quizá lo hagamos un poco más amenos Y todo eso No olviden darle igualmente like A la página de Facebook Es importante Por favor, se los pido bastante Vayan, denle like Háganlo por mí, en verdad Síganme en Twitter Para que ellos igualmente que gusten Los links los van a llegar En la descripción Así que, chicos De momento me despido Pásenlo bien De que quieran que estén Y nada Recuerden que yo los veo Hasta el día de mañana ¿Qué les parece? Con un nuevo video Nos vemos después Adiós Adiós Adiós